Muy buenas y continuamos en Evil Within y vamos a ver que nos encontramos ahora Ya lo habíamos examinado en teoría Encontremos un modo de bajar Esto ya lo habíamos explicado ayer Ah, no está el zombie ya Cuidado, acido ¿Eso es acido? Tanto rollo, va a darme solamente una Casi sin palacio, hay que ir con... no... A ver, es que viene... Eh, dame la... Uy, espera, que no he cambiado el... He cambiado esto ¿Qué ha podido causar esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Sí, pero mira como está colocado Si llegamos hasta allí igual podemos usarlo para cruzar Vamos a centrarnos en salir de aquí Sí, mejor, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Ya tienen que hacerme malgastar munición Ya tienen que hacerme malgastar munición Ya tienen que hacerme malgastar munición Espera, hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo Joder puta, ¿podrías haberlo dicho antes? ¿No tengo que ir yo solo? Vamos Y haber bajado hasta ahí y darme un saltito Mierda, primero Kidman, ahora... Ahí No me gusta ese sonido Ese sonido de un bicho gordo No, su puta madre, no me jodas Pero si ese ya lo había matado... ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 de nervios de verdad no me ha visto de milagro ufff y 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 a ver antes he tenido suerte y no me ha visto de milagro el oro y empieza el rubic a dar vuelo y 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 hay que hacerlo por el otro lado vale 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 pensaba que era como las otras armas que era como las otras y es que ya vengo cabreado del en el de scrolls claro sí pero es por el otro lado hay que dar la vuelta y y y por ejemplo el cabeza cubo ese que vuelve a salir no sí ayer lo de ir corriendo con el autobús atropellando a la gente y coger la y coger la gadlin ahí y es lo que tiene tener que trabajar y 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 ese giro no 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 lo habías hecho hasta ahora cabrón y 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